¿Qué se realiza en el Centro de Bienestar Animal de Buga? ¿Cómo van las esterilizaciones? ¿Y cómo avanza el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal? Esos fueron los temas de conversación en el Encuentro de la Junta Municipal de Protección Animal. El Encuentro de la Junta Municipal de Protección Animal, que se desarrolló en el Salón Fundadores de la Alcaldía, tuvo como objetivo dar a conocer los avances de los diferentes proyectos que se adelantan para el bienestar de los animales. La esterilización de felinos y caninos ha sido un programa con el que la Administración Municipal sigue trabajando en pro de controlar la reproducción de los animales en estado de abandono en Guadalajara de Buga. Desde la Secretaría de Agricultura estamos haciendo ya dos sesiones en el mes para recuperar un poco el tiempo de inicio de año, que contractualmente estábamos un poco lentos en el tema. Tenemos varios puntos a tratar en esta Junta de Protección Animal, cómo va la sustitución de vehículos de tracción animal, cómo va el tema de las esterilizaciones y el proyecto nuevo que viene, que también tiene otros adicionales de pasarela de adopción, canina y felina, y esterilizaciones obviamente es canina, felinas, urbanas y rurales, y también un tema de alimento concentrado, unas donaciones que el señor alcalde piensa hacer a unos refugios que nos ayudan mucho en la ciudad. No me cansaré de siempre repetir que las señoras proteccionistas y sus ONG nos colaboran enormemente. Fernando José Gutiérrez, secretario encargado de Agricultura y Fomento, también se refirió a las donaciones que entregará la administración a los refugios que velan por los animales en condición de calle. En la agenda desarrollada también se habló sobre los avances del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, que continúa en la ciudad señora. El proceso va bien, gracias a Dios. Vienen siete haciendo el curso. Ustedes saben que esto es un tema de sacar unos documentos, de hacer el curso para la entrega de los motocarros. También tenemos otros tres proyectos productivos en gestión, entonces vamos avanzando bien. Aquí pues un llamado a los señores que tienen ese cupo a que se acerquen, hagan el curso, hagan sus trámites pertinentes porque han sido un poco reacios, pero pues les hago el llamado comedido de que sigamos avanzando con este bonito proyecto de ciudad y en ese propósito estamos con el señor alcalde, el doctor Julián Rojas. Otro tema que se puso sobre la mesa de la Junta Municipal de Protección Animal fue la Feria de Buga y su cabalgata, la que al parecer tendrá modificación en su recorrido. Esto pues pasa por varios espacios, ¿no? Junta de Protección Animal, Comité Municipal de Espacio Público, Comité Municipal de Gestión del Riesgo, entonces vamos a agotar dos las instancias. Hay varias propuestas de recorrido, pero al parecer este año tenemos un recorrido menor, o sea menos maltrato porque es un recorrido de tres kilómetros menos, aparte de eso de unos sitios donde la movilidad de la ciudad no va a verse involucrada. Entonces en esas mesas de trabajo estamos, no solamente en el entendido de la cabalgata urbana, que parece ser que va a cambiar de recorrido, mejorándose el tema de menos maltrato y de movilidad de la ciudad para ese día, sino también los animalitos que se exhiben en el Comité de Ganaderos, que también hay preocupación desde la protección animal y la Junta Municipal, y pues otros temas adicionales como el informe que se hace siempre del avance del Centro de Bienestar Animal, todo lo que concierne a esa parte, y otros temas adicionales que las señoras proteccionistas traen el día de hoy. De esta manera en Guadalajara de Buga se continúa trabajando por el bienestar de los animales, ahora queda por definir cómo se abordará la cabalgata de este año, para que no se presenten situaciones como la vivida recientemente en la Feria de Tuluá, donde lamentablemente perdió la vida un equino.